Hola, la más cordial bienvenida al canal Universidad del Dinero, donde aprenderás sobre negocios, emprendimientos, finanzas y mucho más, para que puedas tener el conocimiento que necesitas para iniciarte en el mundo de las personas que logran su libertad financiera. Tendrás explicaciones sobre diferentes negocios, inversiones, oportunidades, emprendimientos y mucha información necesaria para tomar el camino del dinero. De igual manera, conocerás los consejos de los mejores autores y conferencistas sobre temas de dinero, inversión, emprendimiento y todo aquello que te permita aprender, para lograr esa calidad de vida económica que tanto has soñado. Así que, te invito a que te suscribas a Universidad del Dinero, cliquea en la campanita y así no te pierdes ninguno de los videos. En cualquier video puede llegar esa información que tanto has esperado, y que te abra las puertas de un futuro mejor. Quédate y aprende con nosotros.